¡Los amigos de Mamá Suya! ¡Hola! ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Qué nos daría? ¡Eso! ¡Uh! ¡Y ese es Cuglia! ¡Hola! ¡Así de malas tú, mi amor, con tantos inscribiendo! ¡Te digno a mi juventud, llora por mí y me muero! ¿Qué no daría por besar tu pie? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu pie? ¿Qué no daría? ¿Qué no daría por besar tu pie? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu pie? ¿Qué no daría? No quiero todo, todo, todo para mí No quiero todo, todo, todo para mí Decirme a Dios Como se aleja el viento Dejando aquí a mi corazón Cuando se se divierto Así es, mi amor, con tantos inscribiendo Te digno a mi juventud, llora por mí y me muero ¿Qué no daría por besar tu pie? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu pie? ¿Qué no daría? ¿Qué no daría por besar tu pie? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu pie? ¿Qué no daría? No quiero todo, todo, todo para mí No quiero todo, todo, todo para mí ¿Qué no daría por besar tu pie? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu pie? ¿Qué no daría? ¿Qué no daría por besar tu pie? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu pie? ¿Qué no daría? No quiero todo, todo, todo para mí No quiero todo, todo, todo para mí